¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Qué tal están? ¡Bien, mis! ¡Bienvenidos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bien, mis! ¡Hola, mis! ¡Bien, mis! ¡Buenos días! ¡Hola, mis amores lindos! Me alegra poder saludarlos y poder nuevamente reunirnos acá en nuestra clase Zoom. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les voy a pedir que apaguen su micrófono porque está vibrando uno mucho. Linda, me apaga su micrófono, por favor. Linda. Gracias, mi amor. Ahí está. Es que a veces hay mucha interferencia. Chicos, entonces, mis amorcitos lindos, el día de hoy vamos a ver lo que es ciencias naturales. Les voy a pedir, por favor, que tengan listo su cuaderno de ciencias naturales, su estuche, su libro, perdón. En el libro tenemos una actividad que tenemos que realizar y la tienen que subir a plataforma el día de hoy. La actividad que tienen es elegir de los biomas de acá de la página 132, que es lo que vamos a ver hoy. Y en el cuaderno escribir las características que de los biomas, un bioma, van a escoger nada más. Van a escribir sus características, sí, mi amor. Yo ya hice esa tarea. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no hay problema. Y yo también la hice. Ok, entonces solo la suben a plataforma, mis amores, y no hay problema. Y también tienen que realizar la página 133, que es la página que nos continúa. Entonces, mis amorcitos lindos, voy a pasar lista. Yo también ya tengo esa. Todas las tareas que usted dijo aquí en el calendario, yo las hice todas. Ok, mi amor. Algunas sí me mandó su mamita, y de hecho me mandaron la tarea del día de ayer de ciencias, igual que Alice. Felicidades, chicos, ya se adelantaron a entregar sus tareas. Que Dios los bendiga, mis amores. Voy a pasar lista. Aguilar Álvarez y Laia Alejandro. No se conectó. Ok, Ingrid Paulet. Siempre escriben presente en su chat, mis amores lindos. Bagú Carrillo, Marisa y Yasmin. Barreno, Canis, Linda, Mercedes. Barrera, Ardón, Eugenia Magalí. Chac, Barrios, David, Alexander. Contreras y Fuentes, Diego, José. Hoy no está Diego, ¿verdad? Contreras, Ramos, Sebastián. Presente. No, mi amorcito lindo. Es de León, Sub, Andrea, Annalí. Lambor, Rivas, Tere. Presente. Martínez, gracias, mi amor. Martínez, Cano, Nizani, Nicole. Melgar, Maldonado, Caterin, Alicia. Morales, Adrián Martín. Y Zacarías, Emily. Emily también, mi amor, la felicito hoy. Ok, chicos, entonces tenemos acá ya lo que es nuestra lista lista. Y vamos a trabajar lo que es ciencias naturales. Vamos a la página 132 de los biomas. Y esto es lo que vamos a trabajar. Por favor, ponemos mucha atención, todos con sus micrófonos apagaditos. Si hay alguna duda o si no miran algo, pues, obviamente, encienden su micrófono y me avisan, chicos, por favor. ¿Ves? Las que hicimos, no tenemos... Que si ya lo hizo, lo tiene que volver a hacer. Hombre, es que si las que le hicieron, lo dejamos así nada más. Es que ya hicieron... Sí, mi amor, si ya lo hizo, solo así, porque como ya algunos lo enviaron y otros ya lo subieron a plataforma. Entonces, no hay problema. Solo no se les olvide subirlo a plataforma o enviarlo por correo. Muy bien, los biomas. Los principales factores que influyen sobre las comunidades terrestres. Chicos, por favor. Sí, los voy a... Les voy a pedir que se comporten si no vamos a tener que suspender la clase. Por favor. Entonces, por favor, papitos, los que están con sus niños, estén atentos. Muchas gracias. Entonces, los principales... Sí, ya rayaron. Sí, mi amor, ya vi, ahorita vi que rayaron y por eso les estoy diciendo. Que tienen que comportarse. Si no se suspende la clase. Chicos, ustedes no se imaginan el tiempo que se pasa uno elaborando estas presentaciones. Los biomas. Los principales factores que influyen sobre las comunidades terrestres son el clima y las características del suelo y el relieve. Entonces, en los biomas hay algunos factores que influyen sobre las comunidades terrestres. ¿Cuáles son esos factores? Ahí lo tenemos. El clima, las características del suelo y su relieve. Cuando decimos clima, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿Alguien que pueda contestar cuando nos referimos al clima? Son los cambios, Miss. Son los cambios climáticos. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien, Paulette, también. Gracias. Las características del suelo, ¿a qué se refiere? Que puede ser árido. Que puede ser árido. Muy bien. ¿Y el relieve? Relieves. Montañas. Montañas. Muy bien, así es, chicos. Entonces, esos son los factores que influyen a lo que nosotros le llamamos biomas. Ahora tenemos acá, existen regiones del planeta con un clima específico, que determina el tipo de plantas y animales que dominan esa área. Entonces, depende del clima, va a ser las plantas o los animales que van a vivir en ese lugar. A estas regiones se les denomina biomas y sus características dependen en gran medida de la región del planeta en las que se encuentran. Tenemos entonces entre los biomas las selvas y los bosques. Ahí podemos ver una imagen de una selva. Se ubican en la zona ecuatorial y se caracterizan por tener un nivel elevado de humedad. Era lo que hablábamos de la tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos las selvas y los bosques que se ubican en la zona ecuatorial. Mis amores, me apagan el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, se caracterizan por tener un nivel elevado de humedad. No soplen el micrófono, por favor, porque se escucha muy fuerte el ruido. Me hacen el favor y apagan sus micrófonos. Ok. ¿Estamos? ¿Puedo continuar, chicos? Gracias. Muy bien. Tenemos lo que es el desierto polar. Las temperaturas son muy bajas durante todo el año y las lluvias son escasas. Entonces, acá tenemos el desierto polar, ¿verdad? Aquí hace mucho frío, las lluvias son escasas y las temperaturas son bien bajas. La gente, las personas necesitan utilizar otro tipo de vestimenta también por el frío, ¿verdad? Tenemos la taiga, presenta temperaturas bajas y la vegetación dominante está constituida por pinos. Vamos acá los pinos y como esta, tenemos el bioma taiga, ¿verdad? La pradera se asocia con climas templados, subhúmedos y dominan los pastos. Acá está entonces la pradera. Las praderas son bien lindas. Y tenemos lo que es el desierto. El desierto presenta temperaturas elevadas y baja disponibilidad de agua. La vegetación es escasa y ausente. Y acá podemos ver que hace poco nos dieron una noticia de que venía, iba a caer un poco de polvo, ¿verdad? Y que debíamos de cuidarnos y utilizar mascarilla. Y en la noche era cuando iba a haber más cantidad de polvo. Pero el desierto de Sahara. Del desierto del Sahara. Sí, mi amorcito lindo. Del desierto del Sahara. Entonces, pues tenemos acá el ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es la sabana. Sí, eso iba a pasar esa nube. Ajá, exacto. En estos días, hoy y mañana, es cuando va a estar más elevada la concentración de polvo. Para este lugar. Entonces, debemos de protegernos. Salir menos al patio. Si salen al patio, pues salir menos al patio. Pues que ahorita estamos nosotros encerraditos. Entonces, eso pues nos ayuda un poquito porque produce molestias de nuestra garganta, de nuestros pulmones. ¿Sí, mi amor? Sí. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quién me está hablando? ¿Alguna pregunta, mi amor? Mi, yo creo que es Adrián el que le está hablando. Ah, bueno. Gracias, David. Adrián, ¿qué pasó? Nada, Luis. Ah, bueno. Entonces, tenemos la sabana. La mayor parte de la vegetación son los pastos con árboles dispersos. Y acá, llueve muy poco. Entonces, tenemos lo que son nuestros seis tipos de biomas. Solo voy a dejar entrar algún compañerito. Muy bien. Entonces, tenemos lo que son los biomas. Y entonces, ya tenemos acá nuestra presentación. Ok, chicos. Entonces, vamos ahora a trabajar lo que es nuestra página 133. ¿Estamos claros en la presentación? Sí. Sí. Bueno. Cuando acaba la clase, pues, solo me tardo unos minutos en poder grabarlo y subirlo a YouTube. Y entonces, ustedes pueden entrar a Plataforma y copiar el link y poder volver a ver el video si tienen alguna duda o si quisieran copiar. Y con una pregunta, la tarea que se hace en el cuaderno, ¿qué tenemos que hacer? Sí, mi amorcito. En el cuaderno tiene que elegir solo un bioma. Mimo seis. De esos seis, usted tiene que elegir solo uno y escribir las características y los organismos que habitan en ese lugar. E ilustrarlo. Nada más y subirlo a Plataforma. Gracias, Luis. Ok. Sí, algunos ya hicieron. ¿Y qué páginas? ¿Características y qué, Miss? Solo las características y nada más. Ilustrar e ilustrar. Gracias. Bueno, está bien, mi amor. De los organismos que habitan ahí. Es la página 133 la que tienen que subir a Plataforma y la del cuaderno también. Bien, en el cuaderno tienen que hacer un bioma e ilustrarlo con alguno de los organismos que viven ahí. Si se dan cuenta en la página 133, que es la que tienen que realizar ustedes, por si no nos da tiempo de terminarla, la terminan ustedes. ¿Sí, mi amor? En el cuaderno, ¿qué hay que hacer? Linda, muy bien. En el cuaderno usted tiene que elegir uno de los biomas. Por ejemplo, le voy a decir el del desierto. Lo acabamos de ver. Entonces, usted va a escribir en su cuaderno. El desierto presenta temperaturas muy elevadas, no hay vegetación y hay disponibilidad poca de agua. Y luego usted lo va a ilustrar y eso es todo y lo va a subir a Plataforma. ¿Entendido, mi amor? Sí, mi. Ok. Chicos, traten de trabajar de una vez sus tareas para que no se les acumulen y después no tengan que tener que hacer otras tareas más. Por favor. Recuérdese que tienen que ser puntuales con sus tareas. Ya después no tienen la misma condenación. Por favor. Ok. Observa la siguiente imagen en la página 133. Les voy a ayudar a realizar esta tarea. De un ecosistema de bosque húmedo tropical y realiza las actividades. En el primer inciso dice, Encierra en un círculo rojo tres poblaciones que identifiques en el ecosistema. Ahí hay tres poblaciones. Vamos a ver si las identifica. El que la identifica y sepa cuál es o quiénes son. Por favor, me... Es en el mapa de la página 32. No, mi amor. Estamos en la página 133. Ok. ¿Alguien identificó ya a tres poblaciones que hay ahí? Ahí está representada en animalitos esas poblaciones. A ver, ¿quién me puede decir qué población hay ahí primero? ¿Qué población identificó? Chicos. Unos monos. Muy bien, David. Unos monos. Entonces, tenemos ahí el de los monos. Y los hipopótamos. Que es humedad alta. Muy bien, David. Bravo, David. ¿Quién más me dijo? ¿Quién me dijo ahorita los hipopótamos? Yo, Miss. Andreita. Muy bien, corazón. Pero no son hipopótamos. ¿No son hipopótamos? No son hipopótamos. ¿Quién las aves? No son hipopótamos, pero sí van dentro de una población, que son los jaguarios. Son los hormigueros, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor. Sí, sí. Son las temperaturas altas. ¿Sí, mi amor? Aves. ¿Cuál es el libro, Miss? Y el otro. ¿Cuál sería el tercero? ¿Y las aves? Aves, Miss. No. Tenemos allá las plantitas esas que están ahí. Los circulitos verdes que puedan ver ahí. Esa sería la otra. ¿Sí? Entonces, ahí lo van a tener que subrayar, hacer el círculo de color rojo. ¿Alguien más me habló? ¿Qué me dijo, corazón? ¿Estamos ahí? Muy bien. El siguiente inciso sería, encierra en un círculo azul una comunidad de este ecosistema. En un círculo azul. A ver, en ese círculo azul, ¿cuáles entrarían? ¿Será que entran los monos? No, chicos. Ahí no entran los monos. Entonces, ya se las puse más fácil. Encierra en un círculo azul una comunidad de este ecosistema. Que todos vivan en esa misma comunidad. ¿Cuáles serían? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes entrarían en ese círculo? La rana. Muy bien. ¿Quién dijo la rana? El tigre. El jaguar. Ese es un jaguar. Muy bien, David. Los osos hormigueros. Y las plantitas verdes que aparecen ahí. Chicos, entonces, ¡muy bien! Los felicito, chicos. Estamos bien. Ahora... ¿Qué plantitas? Son estos. Estos que aparecen acá, mi amor. ¿Qué color lo tenemos que hacer? Ese lo tienen que hacer de color azul. Ahí van a encerrar los osos hormigueros, el jaguar, y las plantitas y la ramita. Todos esos pertenecen a una misma comunidad. Mi amor, apágueme su micrófono. Paulette, por favor. Paulette. ¿Qué es el día conmigo de desesperada? Paulette. Ay, Dios mío. Chicos, los voy a tener que mutear a todos. Ok. Paulette, ¡ciera tu micrófono! Ya está, mi amor. Ya la muteé desde aquí. Ok, chicos lindos, por favor. Mis amores lindos. Estamos en clase y tienen que respetar. Bueno, mis amores. Entonces, tenemos el último inciso. Consulta y escribe tres factores abióticos y tres bióticos del bosque húmedo y tropical. Eso sí lo tienen que consultar ustedes en buscar en el diccionario o de todas maneras aquí en el libro y hacerlo porque eso ya lleva un poquito más de tiempo. Luego tenemos... A los cuadritos azules. A los cuadritos azules. Ahorita les voy a ayudar en eso. Tenemos los factores abióticos. Entonces, los factores abióticos son, primero vamos a poner las temperaturas elevadas. ¿Quiénes pertenecen a las temperaturas elevadas? Están los jaguares. ¿Cuál es tu? Ajá. Factores bióticos van a poner jaguares. ¿Jaguar? Jaguar. Abiótico es sin vida. Bióticos es con vida. Entonces, tenemos en los abióticos temperaturas elevadas. ¿Quiénes pertenecen a esos factores que sean bióticos? Los jaguares. Luego tenemos en factores abióticos, en la segunda línea, vamos a poner humedad alta. ¿Factores abióticos? Sí, mi amor. En la segunda línea de factores abióticos vamos a poner humedad alta. ¿Y en la primera? ¿Y en la primera? En la primera, les dije, chicos, factores... No. En la primera, donde dice factores abióticos, vamos a poner temperaturas elevadas. Y donde tenemos los factores bióticos son los jaguares. ¿Sí? En la segunda línea. Donde tenemos humedad alta. Que son las selvas y los bosques. Ahí tenemos en los factores bióticos los monos. ¿Humedad alta lo ponemos en abióticos? Sí, mi amor. En la segunda fila de abióticos vamos a poner humedad alta. Y donde dice factores bióticos, vamos a poner monos. Temperaturas elevadas, linda. En la primera línea, donde dice factores abióticos. Ok, y en la última de nuestro cuadrito de azul, donde dice los factores abióticos, vamos a colocar niveles de precipitación elevados. Niveles de precipitación elevados. Y vamos a poner las ranas. En factores bióticos, las ranas. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, mis gracias. Sí, mis. Ok, falta alguien. Ok. David, no le escuché su pregunta, mi amor. ¿Me puede repetir? El tercero de factores bióticos. Abióticos. Rana. El tercero, muy bien. El tercero de factores abióticos es niveles de precipitaciones elevados. Y en factores bióticos son las ranas. Chicos, ¿alguien que falte, que le haga falta algo de lo que acabamos de escribir? ¿Todos están listos ya? Sí, mis. Ok, entonces, vamos a ver nuestro segundo inciso. ¿Quién dijo mis? ¿Nadie? Ok, chicos. En el numeral 2 de nuestro ejercicio, la página 133, dice, explica las características que te permiten diferenciar un ecosistema de otro. ¿Sí? ¿Nos ubicamos ahí? Ok, chicos. Lo que nos permite diferenciar un sistema de otro es las condiciones ambientales. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Los biomas, ¿verdad? Pero vamos a escribir las condiciones ambientales específicas y por ciertos organismos capaces de desarrollarse en condiciones. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Las condiciones ambientales específicas y ciertos organismos capaces de desarrollarse en otras condiciones. Vuelvo a repetir. ¿Condiciones ambientales específicas y ciertos organismos capaces de desarrollarse en estas condiciones? Sí, Miss, gracias. Ok, chicos, ¿estamos entonces todos? Muy bien, chicos, nos queda poquito tiempo, solo les voy a dar la última para que sea más fácil hoy su tarea y puedan subirla de una vez. Ya solo tienen que hacer su ecosistema de hoy, él tiene que escoger nada más e ilustrarlo y subirlo. Hoy se cierra la plataforma, chicos, hasta el 1 de julio. Ok, ¿cuál es la principal característica de los ambientes marinos y oceánicos? A ver, ¿quién me puede decir la principal característica de los ambientes marinos y oceánicos? ¿De dónde viene la sal? Del agua salada. Ah, muy bien. Agua salada. Del agua salada. Entonces tenemos la respuesta, ¿cuál sería? ¿Por qué dijeron agua dulce? Agua salada. Agua salada. Sí, muy bien, chicos. Entonces tenemos acá la opción C. Bueno, mis amores lindos, si no tenemos dudas, si estamos bien, hemos terminado nuestro ejercicio del día de hoy. Deseo con todo mi corazón, mis amores, la plataforma se va a cerrar porque va a estar en mantenimiento. Van a hacerle algunos ajustes a la plataforma. Les recuerdo, mis amores lindos, que pues entramos en un receso. Tenemos ya 100 días de estar en nuestras casitas todos. Y es justo que ya logremos descansar. No hay tareas para esta semana que van a descansar, mis amores. Disfruten bastante. Jueguen. Vean su tele. Realicen juegos en familia. Disfruten con su familia, mis amores. Quédense bastante. Que la paz permanezca en sus hogares, chicos lindos. Espero que nos veamos pronto. Que Dios les bendiga. Aquí mi amiguita quiere despedirse de ustedes y desearles muchas vacaciones, muy felices vacacioncitas. Que Dios les bendiga, mis amores. Adiós, mis felicitaciones, maestro. Gracias, mi amor. Felicitaciones, maestra. Muchas gracias, maestro. Está lindo, mis amores. Que Dios les bendiga. Eso se guarda en el corazón, mis amores. Dios les bendiga, chicos lindos. Se cuidan. Adiós, mis amores. Feliz día, maestro. Gracias, chicos. Adiós, mis amores.